¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en estos agronoticias por Chacra TV para todo el país. Esta pantalla brillante que crece día a día y que está en DirecTV en el canal 724, en Flow 428 y 472 de Claro Televisión. Además de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y recuerde que Chacra Televisión está realizando martes, miércoles y viernes por mi intermedio y también con la señorita Yael próximamente. La cobertura de la operatoria del mercado agro ganadero de Cañuela en los horarios 7 y cuarto, 8 y cuarto y 9 y cuarto de la mañana. Además de lo que hace la gente de Chacra Televisión en los remates televisados en todo el país. Y para eso también le suma la plataforma Chacra Todos, supervisado por la señora Karina Rodríguez, toda la información agropecuaria del portal más consultado del país que es Infobae. El sábado en la hora del campo, programa que conduzco en Radio Continental hace más de 22 años, de 6 a 10 de la mañana, tuve posibilidad de hablar con Nicolás Pino, el titular de la ciudad de la Argentina, entre otros temas. Se habló del tema que está peticionando la gente del campo por intermedio de quien nuclea a muchas personas que la ciudad de la Argentina, el tema de retenciones, época ambiario, que por supuesto los tiempos se están acortando para la gente del campo. Y saben ustedes que las retenciones es un impuesto distorsivo, que es un impuesto al precio, y que están desde hace tantísimos años que salieron 200 mil millones de dólares del campo a las arcas del Estado y no ha vuelto nada. Y esto me decía Nicolás Pino en la hora del campo el sábado por Continental. Yo no sé, no hay más tiempo, menos tiempo, lo que hay, bueno, pero realmente en un panorama que un productor levante porque no le llovió, porque no sé qué, 2.000 kilos de soja, tener una retención del 33, más todos los impuestos que pagamos todos los argentinos, como dijimos, rosa lo confiscatorio ya, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo un panorama con una cosecha buena, que vos levantes de tu campo 4.000 kilos arriba, que el precio de la soja en vez de 2.90 o 300, estén 500, 600, a ver, vos te parás desde otro lugar. Ahora, cuando no tenés herramientas, porque no depende de vos, productor, bueno, realmente... Claro, vaya bien o vaya mal, 33 se lleva al Estado. A eso es a lo que voy, Alejandro, vos tenés la mala suerte, como ha pasado muchísimas veces. Uy, levanté 1.500 kilos porque no llovió, porque no sé qué. Ahora, te va bien o te va mal, es como el socio bobo, que pasa todos los fines de mañana y decís, no te pregunto cómo te fue, Alejandro, dame, 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 no, pero mirá que recaudé... No, dame. Bueno, son momentos de replantearse. Entonces, guardá que está muy finito todo, muy finito todo. Interesante lo que conversaba con el titular de la Ciudad de la Argentina, Radio Continental, Nicolás Pino, con respecto a retenciones y otros temas, tipo de cambio, y que los tiempos se acortan, ni hablar de las retenciones que han salido más de 200.000 millones de dólares del campo y que no han vuelto al campo bajo ningún punto de vista, y, por supuesto, la cantidad de impuestos distorsivos que hay. Voy a conversar con el titular de la Bolsa de Comercio Sociales de Rosario, Miguel Simeone. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en AgroNoticias, por Chacra TV para todo el país. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hay algunas preocupaciones, algunas varias, digo yo, generalizadas, inclusive que ustedes han hecho pie cuando fue el aniversario de la Bolsa de Comercio Sociales de Rosario. Por un lado el cepo, por el otro lado las retenciones, y algo que nos preocupa absolutamente todo, que sería la última pregunta que le cabe a la gente que está esperando ese perfil de humedad para poder sembrar el maíz, que no solo es el único escollo, sino la baja de precios, lo caro que es sembrar maíz, y además el antecedente de la checharrita. Bueno, a ver, vamos a empezar por el que me preocupa demasiado que no lo podemos manejar. Lo otro creo que lo podemos seguir discutiendo y manejarlo, tal vez, junto con el gobierno, la provincia, la entidad de la producción. El clima está jugando una mala pasada nuevamente a la Argentina. Bien lo decís, el tema del maíz, prácticamente ya creo que maíces de segunda entre clima y chicharrita no va a haber, va a haber mucha más hectárea en cuanto a soja, y en cuanto a soja, si el clima, por supuesto, también acompaña. Teníamos un porcentaje de lluvia ayer en una parte de la región, esta región núcleo, pasó de largo, hoy ya tenemos un sol radiante en toda esta zona, en la zona que estamos comunicados, lo cual nos preocupa, no por el trigo, porque el trigo recibió hace un tiempito atrás un buen milimetraje en general, el trigo está bien, en general está bien, en algunas zonas sí, en zonas de Córdoba está más complicado, el maíz, como digo, no se sembró realmente lo que se esperaba, lo sabíamos que la chicharra traía mucha incertidumbre y el clima, lógicamente, también. Tema CEPO, sabemos muy bien que el gobierno viene trabajando, lo venimos charlando, ustedes saben que hemos tenido la visita y pude tener la oportunidad de hablar en privado con el presidente, he tenido la oportunidad de hablar en privado también con el ministro de Economía hace unos días que nos visitó en el marco de los 140 años de la Bolsa, esa macroeconomía que se tiene que acomodar y entiendo que hay una impaciencia, entiendo que realmente los tiempos a veces se acortan, por eso se está trabajando con las entidades, tratando de acertar propuestas, mesas de trabajo, hay tres mesas de trabajo prácticamente que se están dando, nosotros aportando también lo nuestro, en la parte técnica, yo creo que CEPO, retenciones de esa carga impositiva que tiene toda la cadena agroindustrial, depende de esa macroeconomía que se tiene que acomodar y queremos con ojos positivos realmente que se tienen esos trabajos porque lo hemos visto en distintas acciones que se han tomado y decisiones que ha tomado el gobierno, tema de CIRA, fideicomiso, regulaciones, trabas que veníamos arrastrando de muchos gobiernos anteriores, y así que bueno, estamos esperando impaciente, pero vuelvo a repetir, creo que lo que más me preocupa en este momento es el clima que no estamos viendo las lluvias que esperábamos. Miguel, hay una perspectiva que se está hablando, inclusive algunas bolsas que están haciendo trabajo preventivo, se está hablando de casi un 8% más de siembra de soja, en detrimento a lo que va a faltar, como comentaba usted, de maíz de primera, igualmente las superficies se van a cubrir, pero, atención porque además la soja es más barata que el maíz para poder implantarlo, pero se habla de un 7-8% más de superficie. Sí, tenemos un informe muy preliminar, tenemos el 7.5%, pongámosle el 8%, Alejandro, nosotros lo sacó la bolsa de aquí de Rosario, por el hecho justamente de no hacer maíz se va a soja. Nosotros no estamos creciendo en el tema de porcentaje de mayor cantidad de hectáreas a sembrar, estamos en la misma hectárea, bien lo decís, eso que no se hace maíz se hace soja, no estamos creciendo en hectáreas de producción. Y ahí está la preocupación nuestra cuando tenemos precios muy bajos internacionales, la soja está muy bajo a nivel internacional, lo sabíamos ya el año pasado, cuando tenemos esa carga impositiva del 33% en el poroto y en todos sus derivados de la soja, es la gran preocupación en cuanto a la rentabilidad que tiene el productor. Uno está vendiendo, o se está vendiendo a cuenta gotas, digamos, por necesidad la soja, pero no se vende una soja para sembrar un maíz caro, ¿no? El maíz hoy está alrededor de los 550 dólares, tal vez que me quede corto por hectárea, saquemos el número en cuanto vale la soja, no está dando la ecuación como para hacerlo. Sabemos que el productor, hay productores que deben hacer soja, que deben hacer maíz, perdón, deben rotar la tierra, pero también nosotros estamos con esa mirada siempre esperanzadora que la Argentina no puede perderse cosecha de ningún producto. Nosotros tenemos que hacer todos los productos, maíz, trigo, cebada, soja, girasol, digamos, porque sabemos que la demanda está, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo. El clima que está jugando una mala pasada y esta macroeconomía que ojalá que en el corto plazo se pueda acomodar, como lo viene diciendo el gobierno, como para poder estar mirando más en el mercado interno, ese 33% que tiene ese poroto, porque los precios internacionales no los vemos a corto plazo que cambian. Hablando de autoridades, el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo la apertura de rueda en Wall Street, este último día lunes, y dijo que el cepo se iba a levantar cuando la inflación fuese de cero. ¿Cree usted que es viable llegar a cero pronto o va a llevar mucho tiempo, Miguel? A ver, nadie hubiésemos pensado que de ese 25% de inflación que llegamos podríamos haberlo bajado al 4%, bueno, en este mes dio 4.2%, nadie queríamos que iba a ser tan rápido. Lógicamente que hay en esos ajustes que se dan, hay muchas, digamos, a personas que les toca de distintas maneras. Creo que todos coincidíamos que sí, la macroeconomía se tenía que acomodar y rápido, y de a poco eso se fue viendo, pero yo creo que si se trabaja muy seriamente, nos comprometemos todos, no hay margen como para que nosotros perdamos una oportunidad de poder acomodar este país, porque sabemos muy bien que todo lo que se hizo anteriormente de políticas para la cadena, y lo hemos charlado en algún momento, fueron todas políticas erráticas para toda la cadena agroindustrial, y a este punto hemos llegado, estoy hablando como sector, ¿no? Sobre la desregulación que se conoció, entre ellas la de lo que es las cargas de camiones, ¿qué posición tomó usted o qué posición tiene? Sobre todo en lugares donde el puerto de Rosario está el recibidor de miles y miles de camiones en cada zafra. Mirá, Alejandro, la verdad que nosotros cuando empezamos a ver de regulaciones, nosotros, el mercado y toda la cadena, es inédito, es insólito, la regulación y las trabas que ha tenido. Por supuesto que esto lo vamos viendo con buenos ojos, que se vayan dando, hemos charlado también con estos Eneger para ir acercándole propuestas y cosas que nosotros hemos visto para que se agilice toda la cadena, para todos los sectores. Pero hay algo realmente que nos decía inédito, y me gusta decirlo siempre, ese 5% de tenencia de soja del productor, que no le dejaban tomar financiamiento, es el de obligaban prácticamente a tomar un financiamiento en dólares y no en pesos. Nosotros, justamente en ese día que salió, que se deja sin efecto esa medida, estábamos en el corazón de la metalmecánica, en las parejas. Y la persona que nos decía, el propietario de la empresa nos decía, prácticamente todo lo que pude sacar de créditos que se acercaron a través del crédito de financiamiento en pesos de agroactiva, se perdía por esa norma, esa traba que tenían, que no podían tener más del 5% de producción. Algo inédito. Como esas, muchísimas. Hay muchísimas realmente, porque a veces uno no las tiene en la diaria, en el día. Pero hay muchísimas. Miguel Simeone, presidente de la Bolsa de Comercio Sociales de Rosario, muchas gracias por estar aquí en las noticias, por Chacar Teber para todo el país. Muy amable. No, por favor, un abrazo a todos ustedes. Saludos. Recién conversábamos con Miguel Simeone, el titular de lo que es la Bolsa de Comercio Sociales de Rosario, entre otros temas, al tema de desregulación, al tema camiones, es algo que viene muy bien, las desregulación que evita tanta burocracia en el país. Y hablando de camiones, hemos invitado a un empresario que está directamente en relación con camiones, con lo que está, yo diría, volcado más a reparación, equipos nuevos, si es Maxi Vergeal, de Kik Repuestos. A quien le agradecemos que esté aquí en Agronoticias por Chacar TV para todo el país. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Buen día, Alejandro. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo surge Kik Repuestos? Bueno, Kik Repuestos surge, como todo adolescente, de tener un proyecto de algún día llegar a ser un empresario, a tener una pyme, a brindar un servicio, a tener un emprendimiento propio, esa es la palabra. Y bueno, ahí empezó, Kik Repuestos empezó en el fondo la casa de mi mamá. Teníamos un quincho que se lo clausuré a mi papá. Y ahí empezó el sueño, de empezar a reparar válvulas de aire. Sueño propio, no venía de familia, nada. Se hacía de familia esto. Mi padre era gerente contable de una empresa de gaseosas. Y este sueño, propio mío, y apoyado por la familia, obviamente. Y así arrancaron en un quincho, arrancaste que haciendo... Arranqué conociendo el circuito de aire, aprendiendo, leyendo, estudiando, copiando, y ahí empezó el taller, digamos. De día reparaba, de noche reparaba, y de día salíamos a entregar. Salía a entregar yo con un empleado y así empezamos. ¿Y empezaron con camiones? Con camiones y buses. Y buses. Más fuerte era, en ese momento, el tema de los colectivos de larga distancia. Ajá. Ahí, ese fue el fuerte nuestro. Y después nos fuimos, seguimos atendiendo a los colectivos de larga distancia, atendimos a los colectivos urbanos, de las líneas urbanas, o sea, lo que ven por capital. ¿Pero iban ustedes al lugar donde estaba el vehículo descompuesto, o nos traía algún guinche a la empresa de ustedes? ¿Cómo era la operatoria? La operatoria era el vendedor, iba a las empresas, retiraba los repuestos rotos, y eso se reparaba. O sea, desarmaba en ese lugar donde estaba ese camión, ese bus, con el problema y se llevaba la pieza aquí. Exactamente. Bueno, después fuimos comprando, compré una propiedad, construí un galpón, maquinarias, y bueno, ahí empezó el sueño de querer fabricar. ¿Y por qué no se pueden volcar, o solamente se vuelcan a camiones, y a buses, sino a lo mejor a minibuses o a camionetas de campo, por ejemplo? O a chatas en general, porque la camioneta no solamente es para el campo, para la ciudad también. Hacemos chatas, como le decís vos, hacemos. Las chatas de los dueños de las empresas, las chatas de los jefes de compra, las chatas de los repartidores de las empresas que atendemos nosotros. Maxi, mirá, tengo este problema, me lo puede solucionar, sí, la pastilla de freno, o sea, hacemos. Pero el fuerte nuestro es el camión y el bus. Lo hacemos por una cuestión de atención al cliente, porque son clientes y... Además son flotas, quizás, también, ¿no? Claro. O sea, en volumen, quizás. Exactamente. Pero el fuerte nuestro es el camión y el bus. ¿Larga distancia o urbano? ¿Hacemos cametas? Sí, hacemos cametas. Pero el fuerte nuestro es el transporte de pasajero o de carga. Estaba mirando ahí en parte de lo que ustedes ofrecen, que se reparan, fabrican, tanto embragues, frenos, campanas de frenos, cajas de velocidad, o sea, todo lo que está relacionado y tienen repuestos originales y o reparan lo que están. Claro, nosotros tenemos una gama de, un abanico de oportunidades donde vos tenés el repuesto original, el repuesto nuevo alternativo. Sí. O la reparación. Ajá. Los tres tienen garantía por nosotros y también podemos fabricar el producto. Hay productos que fabricamos, ¿sí? Y son compatibles con los originales. Exactamente, sí. Para tener un producto, hay que tener un producto donde al mecánico o al empresario no generarle otro problema. Claro. Si no, nosotros estamos para brindar algún servicio. Sí, una solución. Y darle solución. Es muy rápido, porque es como en el campo, se deteriora una máquina en la cosecha o en la siembra, vos llamás, mirá, el repuesto necesito, porque el tiempo que se pierde en el campo o en cualquier activo del tiempo es plata. Acá se trabaja siempre en base a la urgencia, siempre. Bajo presión, siempre, porque el camión tiene que salir a entregar su mercadería, porque si no es penalizado, o si no tiene problemas con la empresa que lo contrata. Y estamos constantemente trabajando bajo presión. Nos encanta trabajar así, sabemos trabajar así, y por eso nos elige la gente. ¿Y se ha dado que quizás no puedan enviar el repuesto a casa matriz, a Kik Repuestos? Maxi Verjales es el titular de Kik Repuestos. ¿Se ha dado que no puedan enviar y que ustedes tengan que ir con un equipo a arreglarlo al lugar de destino, a donde está? Sí, nosotros tenemos, como te decía, el abanico de oportunidades también en lo que es servicio. Tenemos la fábrica, tenemos la casa de repuestos, tenemos taller homologado. ¿Qué quiere decir homologado? Homologado que estamos autorizados a hacer reformas en los chasis, a hacer instalaciones de frenos de ABS, donde tenemos un ingeniero que firma toda la documentación. Bueno, eso es último, aparentemente, por lo que tengo entendido, es lo último que han agregado dentro de la empresa, todo el sistema ABS. Exactamente, todo el sistema ABS, que es obligatorio para las unidades, más que nada, de cargas peligrosas. Y como te decía, tenemos un auxilio mecánico en ruta. Tenemos un taller móvil, donde nos llaman los clientes, mirá, se nos rompió la unidad en Rosario, en Las Flores, San Miguel del Monte, en Cañuelas, donde sea, y sale una cuadrilla de mecánico con el taller móvil. Y se hace la reparación en ruta. Y llevan el repuesto, por ejemplo, ya le dicen, che, mirá, se me rompió el patín de freno, o no sé qué. No sabes nada, pero sabes mucho. No, 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 toco de oído. Y de todo. Y de todo. Sí, contactamos con el chofer, que es el que está el día a día con el camión, y él es el que nos pasa la información a nosotros, y en base a lo que nos nutrimos de información del chofer, salimos con los repuestos adecuados. Ese es un servicio. Y otro servicio que hacemos es, con otro taller móvil que tenemos, vamos directamente a las empresas, donde atendemos a las unidades dentro de la empresa de transporte. Ah, 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 ah. O sea, que pueden montar ustedes dentro de una empresa de transporte un pequeño galpón. Taller. Taller, perdón la palabra, ¿no? Un taller. Un taller para estar fijos ahí, por ejemplo. Por supuesto. Cuando es una flota de 100, 200 camiones, no sé, lo que sea. Va y se hace el trabajo en el día. Ajá. Sí, no es que estamos meses. No hay permanencia. No hay permanencia. Salvo que no se termine la tarea. Es por un trabajo puntual. Ah, ah. Hay que hacerle frenos, hay que hacerle un embrague, por ahí se rompió el embrague adentro, es muy costoso el traslado de una grúa. Bueno, nosotros vamos al lugar y resolvemos el problema. Frenos y embrague, a propósito. ¿Las empresas cumplen con los tiempos o con la factibilidad de uso que tiene? Digo, ¿me entendés? ¿Cumple la cantidad de kilómetros o el uso que tiene? ¿Para decir, che, vengan que se me está por vencer ya el uso? Eso se llama, en ese caso se llama trabajos preventivos. Ajá. Preventivo significa que vamos a reparar antes de una rotura. Ahí está. Algunas empresas lo hacen, otras empresas nos pidieron que lo hiciéramos nosotros y otras empresas arreglan cuando se rompe. Claro. ¿Sí? A veces eso, al no hacer un trabajo preventivo, hace que las roturas sean mayores y más costosas. Eso va en cada metodología de trabajo de cada empresa, pero hay de todo. ¿Van cambiando las formas de las empresas en el objetivo o en la necesidad que tienen hacia aquí repuesto? Digo, ¿van mutando las necesidades de las empresas o se mantiene más o menos en lo mismo? No, en realidad lo que las empresas van pidiendo es más servicio. Ajá. O sea, nosotros arrancamos con una casa de repuestos. Arrancamos con la fábrica, pero nos instalamos en Cañuelas con una casa de repuestos. Y los mismos clientes nos decían, necesitamos hacer frenos. ¿Por qué no nos hacen frenos? Y porque no tenemos lugar. Entonces eso nos llevó a alquilar un lugar con un galpón. O sea, el mercado va marcando la ampliación de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Depende de las necesidades. Claro, porque tenemos Cañuelas en el punto estratégico de que hay empresas que van a Blavarrías, a Miguel del Monte, a La Plata, Zárate, Campana, y nosotros estamos ahí. Entonces a las empresas les conviene, económicamente, mandarnos el camión a nosotros antes de que se vaya a Zárate a repararlo. Por una cuestión de combustible y peaje. Y el desgaste de las cubiertas, del gasoil. Llevándote al tema de las cubiertas, y con esto quiero agradecerte, Maxi Verzales, de Tribunal de Equipos Repuestos. Ahora nos va a dar las coordenadas donde están ubicados y cómo hace usted para poder comunicarse y acceder a los servicios que brindan. Se está viendo mucho pedazo de caucho en las rutas. Es decir, de gente que tiene cubiertas recapadas. ¿Por dónde pasa eso? No, y primero, cubiertas recapadas siempre hubo, y siempre la recapada aparece en la época de crisis. Una cubierta nueva, hoy calculo que debe estar más o menos, no me vengo en dos gomas, pero, neumáticos, pero debe estar más o menos a los 300, 350 mil pesos. Una recapada vale la mitad o menos, dependiendo del estado del casco. ¿Por qué no todas pueden recapar? No todas se pueden recapar, y no solamente se puede recapar atrás, en los ejes traseros, no en los ejes delanteros. Ah, ah, porque el peso que está delante, no está el motor, o la tensión. No, por una cuestión de seguridad. Ah, ah. Una cosa que a vos se te explote una rueda atrás, que el movimiento es de atrás, y otra cosa que es el delante que te pide. Que perdés el control. Exactamente. Qué interesante. Y también el estado de las rutas, ¿no? Claro. El estado de algunas rutas, que no todas están en rutas, pero hay algunas que tenemos en el estado. La gran mayoría, eso lo digo yo, es un desastre, están dinamitadas las rutas, realmente son lamentables. El estado, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señores, a quien le quepa el sallo que se lo ponga, fíjense, yo inclusive los invité en Radio Continental a recorrer al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a todos en Miámaro V6, y recorrer las rutas para que vean el estado, porque la plata del campo no vuelve, no vuelve, hay 200 mil millones de dólares que salieron, y esto va por mí, de las retenciones que no ha vuelto absolutamente nada a la gente del campo. Y las rutas son tan importantes para la salida de la producción como para la gente que sale de vacaciones o a pasear, o por ejemplo va a hacer reparaciones o lo que sea, pero está abandonado, y sobre todo rutas muy importantes, rutas nacionales y provinciales muy importantes de un alto tránsito. ¿Qué le decís a la gente hoy, como KIC repuestos, para que llegue a KIC repuestos preventivamente, ¿qué le dirías? Fíjese tal cosa, da una especie de sugerencia, ¿y cómo hace para llegar aquí repuestos? Es sencillo, por los canales de comunicación, teléfonos, mail, el Instagram, pero mayormente nos manejamos mucho por teléfono y por WhatsApp. Y también por el boca a boca, ¿no? Esa es la mejor propaganda de internet. No hay duda. Siempre que llamo un camionero que está tirado en la ruta, me pasó el teléfono fulano, sultano, soy de misiones, me pasó un camionero de corrientes el teléfono. Esa es la mejor publicidad y la más linda, ¿no? Como parte de KIC repuesto. Sí, sí, porque aparte es nutre al que decir, bueno, cumplí, me fue bien y la gente me está promocionando. Exactamente. Nosotros, la gente nos elige por el servicio, porque sabemos trabajar, como te decía anteriormente, en base a la urgencia, trabajamos a conciencia, porque hacemos frenos. Eso es importantísimo. Y es un trabajo garantizado. Muy bien. Agradecerle, tenemos arroba KIC repuesto, ¿no es cierto? Sí, en Instagram. En Instagram. Después hay un teléfono, vamos a tener en pantalla, porque lo pasamos siempre aquí en Agonoticias, 11, 26, 79, 77, 25. Para finalizar, ¿le viniste acompañado? Sí, vine con mi mejor proyecto, el más importante. Es una luna, le salió muy bien, ¿no? El más importante es mi familia, sí. Sí, así que las chicas, ¿nombres? Martina, Emiliana y Ana Vira, mi esposa. Bueno, la verdad les agradezco mucho que nos han acompañado el papi. Maxi, muchas gracias. No, un placer, un placer. Ya volvemos. Nueva Amaru. Fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24-7. Tenés Galicia. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar En Profertil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En Resobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Resobacter. Mejor agricultura. Vida para nuestra tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Somos lo que vemos y lo que no. Lo que hacemos y lo que soñamos. Somos protagonistas de un tiempo que nos invita a ver más allá. Somos UPL y juntos estamos reinventando la sostenibilidad. UPL. Protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Anticipar Cerrinte. 10.5% más de productividad con soja fuerte. El programa fisiológico de Stoller, con soluciones clave para tu cultivo. Sumate. Más de 45 ensayos realizados a lo largo del país. Demuestran la efectividad de nuestro programa. Stoller. Bien, estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján. Virgen de Luján, ruega por nosotros en vos. Nos confiamos y por supuesto también tiene usted el ejemplar del mes de septiembre de Chacra en sus 94 años. Voy a mostrar la revista. Acá está la edición del mes de septiembre. 94 años de la revista Chacra. Un compendio y un manual que tanto necesita la gente. Y en esta Argentina agropecuaria, en esta Argentina agroalimentaria, en esta Argentina agroindustrial. Caña de azúcar, una cosecha con sabor amargo. La producción resultó severamente afectada por las heladas en Tucumán. Por lo que se aceleran los tiempos de la zafra. A pesar de ello, podrían quedar entre 15.000 y 20.000 hectáreas sin cosechar. Desde Crea, región, no estiman que hacia el sur de la provincia, donde el fenómeno causó más daños, podría quedar una importante superficie de caña sin cosechar debido a que no poseen condiciones aptas para su molienda. Revolución en el agro. Una soja con más semillas promete mejorar el rendimiento. La nueva variedad de soja, fruto de la ciencia argentina, podría transformar la agricultura al aumentar el número de granos por vaina. El equipo del CONICET, liderado por la científica Julieta Bianchi, ha desarrollado una línea de soja que genera un 60% de sus vainas con cuatro semillas. Una mejora significativa frente a las variedades comunes que suelen tener tres. Esto es parte de la Argentina agropecuaria, de la Argentina agroindustrial y de la Argentina agroalimentaria. Y este es un programa de campo, y en el campo de la urología ya la opción es CAU. Centro Argentino de Urología, cáncer de próstata, temas urológicos en la mujer, destacados profesionales, tratamientos mínimamente invasivos, tecnología avanzada, alta complejidad y una gran privacidad. Uriburu 1471, yo autónomo de Buenos Aires. El CAU, quien dirige y lleva adelante al doctor Norberto Bernardo, que como siempre recomienda, el doctor Bernardo, que los controles a tiempo, tanto para el hombre como para la mujer, previene en futuros en temas urológicos. CAU, Centro Argentino de Urología, Uriburu 1471, yo autónomo de Buenos Aires. Y recuerde que tenemos mucha capacidad de carga en la Amarok V6, con la cual nos movilizamos, y que usted la puede tener en cualquier punto del país, por intermedio de Sauma, Vagen, San Isidro, Consejo Oficial, Volvagen, Avenida Centenario 2613, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Seis años de garantía, la nueva con el restyling exterior, y además con mayor seguridad que la que tenía. Dos airbag más, una pantalla táctil un poco más importante, con mil kilos de carga o un pallet, caja de velocidad automática de 8 y también tracción automática, se pone en sola real time, la caja automática que tiene la 4x4, por supuesto que nada es imposible para ella. Desde ya, Amarok en el campo, en la ruta y en la ciudad, Amarok en todo y para todos. Nos vamos a reencontrar como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias, buen comienzo de semana. Amarok en el campo, en la ruta y en la ruta y en la ruta. Amarok en el campo, en la ruta y en la ruta.